En este vídeo vamos a explicar cómo hay que colocar de forma correcta la base de carga de nuestro conga externos 990 para asegurarnos de que siempre vuelva a casa con total normalidad. El proceso es muy simple pero hay que seguir unas normas básicas. Primero colocaremos la base de carga al nivel del suelo en un lugar plano y sin desniveles y lo más importante apoyada contra la pared. Como regla general no debe haber ningún tipo de obstáculo u objeto que se interponga a la base de la carga en una superficie aproximada de un metro a cada lado de la base y dos metros hacia su parte delantera. A continuación conectaremos el cargador a la base de carga y a una base de enchufe. Por último con ayuda del cepillo y un trapo limpiaremos los polos de carga de la base y del robot. Ahora ya podemos colocar nuestro conga externos 990 sobre la base de carga. Para que el robot se cargue el interruptor lateral de encendido y apagado siempre tiene que estar en posición on. Una vez lo tengamos veremos cómo la luz de encendido comienza a parpadear en color azul. Esto significa que la carga ha comenzado. Cuando la batería esté cargada al 100% la luz azul permanecerá fija. Tan solo comentar que podemos dejar el robot aspirador conectado a la base de carga sin ningún problema ya que esto no afecta a la batería y además el consumo eléctrico es prácticamente despreciable. A partir de aquí tenemos nuestro conga externos 990 listo para funcionar y que regrese a su base de cargo.